Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos bastones de camote horneados. Ahora que están en temporada, van a ver qué cosa tan sencilla y bien sabrosa, además de muy nutritiva. No tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en cocinaycomparte.com. De cualquier manera, brevemente les comento. Vamos a requerir un camote, yo estoy usando dos porque estos venían muy pequeñitos, pero bueno, más o menos de este tamaño un camote. Dos cucharadas de aceite de coco, una cucharada de azúcar más cavado y canela al gusto. Primero que nada, pelamos y cortamos el camote en bastones delgados de tamaño regular. Mezclamos en un tazón el aceite de coco, el azúcar y un poco de canela molida. Revolvemos muy bien para integrar los ingredientes. Ponemos en el tazón los bastones de camote y revolvemos bien con las manos. Los dejamos marinar durante cinco minutos. Ponemos los bastones sobre una charola para horno, cuidando que haya un espacio entre cada uno. Horneamos durante diez minutos a 350 fareje, 175 centígrados. Volteamos los bastones y horneamos diez minutos más para que queden dorados totalmente. Servimos calientes. ¿Ya vieron qué sencillo es preparar estos bastoncitos? Vamos a ver qué tal quedaron. Increíblemente buenos. Así es de que se los recomiendo ahora que estamos en temporada. No se pierdan estos bastones de camote. Muchas gracias. Hasta la próxima.